Mi rutina de noche siendo mamá. Encontramos un regalito, una hecha bocosita. Ay, papá. Se le puso a ser ella. Yo lo cargué, así que tal cual, ya le había quitado la ropa, así como se la está quitando. Lo cargué para levantar este, así. Todavía no cantamos victoria, porque tenemos que ponerlo. Es un bebé. ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo un video muy íntimo, muy personal, pero se los quería compartir porque, en verdad, leyendo sus mensajitos de Instagram, me han preguntado mucho cómo me va en esta nueva vida de mamá. Y, pues, este video de eso se va a tratar. Aquí les traigo mi rutina de noche siendo mamá. Es una nueva rutina que he estado adaptando por estos últimos dos meses. Porque, la verdad, ha cambiado demasiado. O sea, totalmente. Ahora tengo que medir bien mis horarios, tengo que apurarme a hacer todo. Porque cuando despierta bebé, pues, ahí ya solo le tengo que dedicar tiempo a él. Y quiero que vean cómo es que me preparo y lo preparo para dormirnos. Bueno, platicándoles un poquito. ¿Cómo era antes mi rutina? Antes mi rutina era... Ya cuando se iba acercando la noche, estaba en mi celular. No sé, de repente pedía comida, me quedaba viendo una serie. No había una rutina como tal exacta. Me dormía a la hora que quería, me bañaba a la hora que yo quería, me maquillaba a la hora que quería. Y ahora ya cambió de peso. Ahora despierta bebé y ya no tengo tiempo para mí. Tengo que dedicarme a él y ya después voy yo. Ahorita él está dormido. Y pues aproveché para hacer el intro. Aprovecharé para hacer unas cositas en la casa. Vamos a esperar a que se despierte. Me voy a poner cómoda y vamos a empezar a mostrarles cómo es mi rutina de noche. No se olviden de darle mucho amor a este video si quieren que siga mostrándoles mi vida como mamá. Y pues nada, nos vemos en un rato. Bueno amigos, la primera actividad de mi rutina de noche es bañar a mi bebé. Así que vamos a pasar al área donde yo lo baño. Antes de empezar a calentar el agua y todo lo demás le voy a empezar a elegir su ropita, su toallita y sus cobijitas con las que lo voy a tapar, lo voy a secar y así. Nos estamos mudando así que todavía no está todo bien acomodado por eso vi todo aquí revuelto. Ya está llorando. Es que ya como que a esta hora se empieza a poner así como irritadito como ya le da sueño. Aquí está su toalla y entonces van a ser las dos cobijitas con las que lo voy a tapar ya que lo va. Entonces vamos a ponerlas de este lado. Lo vamos a poner aquí abajo, sus cobijitas y su toallita la cuelgo de este lado. Ahora le voy a elegir su ropita. Le elijo su ropita dependiendo del clima del día. Como por ejemplo hoy estaba haciendo algo de aire, entonces le elegí algo calientito. Lo siguiente que hago es calentarle su agüita. Nosotros tenemos esta heridora única y exclusivamente para el bebé. Aquí nosotros calentamos su agüita para bañarse y su agüita para los bebis. Toda es agua purificada. Es más fácil para poder controlar las temperaturas. Obviamente después de calentar este agua, la vamos muy bien. Nosotros tenemos dos bañeritas. Uno por donde lo bañamos y otro donde pongo el agua con el que lo baño. Donde ya está lo suficientemente caliente para él. Bueno, la he encontrado. Ahora sí vamos a preparar el agua para su agua. Pongo un poco de agua fría y le voy agregando el agua caliente para regular la temperatura. Ok amigos, ya está lista el agua. Ahora vamos a preparar a mi bebecito para su baño. Una vez que está lista el agua y el cuarto está a temperatura, empiezo a preparar a Arturo para su baño. Encontramos un regalito muy chapocosita. Se acaba de hacer agua y tendremos a limpiar agua. La verdad es que me siento muy rara diciéndole a Arturo o Arturito porque normalmente yo siempre lo llamo así como mi amor o mi bebé. Cositas así. Ay papá. Se le puede hacer brillo aquí. Hay veces que nos orina. Ayer que lo bañamos, bueno no. Basta que nos cagan. Hay veces que nos cagan. Nos hacen popis. Como se imaginan, o sea, yo lo cargué así que tal cual, ya le había quitado la ropa así como se lo está quitando. Lo cargué para levantar estilo. Así. Es bueno agarrarse el pelo porque lo a ellos se les enreda. Estoy lista. La verdad al principio me daba muchísimo miedo bañarlo, pero ahora es algo que disfruto demasiado y siempre tengo cuidado con no llenarle su carita de agua o jabón. Aquí tenemos que quedó frío, mi amor. ¿Quieres que le suba más aquí? Sí, por favor. Tenemos un calentón aquí en el cuarto porque la verdad aquí sí hace frío. Y aparte pues así no siente tan helado. Chalú. Ay mi amor, ¿está gustando tu baño o no te gusta tu baño? ¿Pero a la señora le gusta bañarse? Últimamente ya no llamo. No estoy segura de que le guste, pero ya me va a quedar. Aquí tengo a mi estante con pies, o sea es mi ayudante, él se encarga de... Fue el asistente de personaje. Fue el agitón, ¿yo papá? Vamos con la cabecita. Miren, le estoy chorreando la pepilla, ¿viste? Estameando, mío, bañándose. Ya sabes, esa regalada de los días y la toallita. Al principio debo admitir que él lloraba demasiado cuando lo bañábamos, pero ahora parece que lo disfruto. Bueno, ya que se terminó de bañar, mi chiquito, vamos a cambiarlo. Le voy a poner su cremita, le voy a secar sus orejitas, sus piecitos y lo cambio. Qué bonito, está viendo la cámara. Miren esta uve que se le hace aquí en su frentecita cuando hace mucho esfuerzo, cuando está enojado, cuando llora. Esa misma uve yo la tengo y aquí les voy a dejar una foto para que la vean. En eso sí se parece a mí. En el hospital me enseñaron que cuando me ponga crema le haga así para calentar un poquito más la crema y que no le caigan así tan frío, no le va a sienta tan helada. El siguiente paso es ponerle su pañal. Este niño es muy loco, se los juro que cuando le estoy poniendo pañal, ahorita la está cortando bien porque está viendo la cámara, pero siempre me está pataleando. Me patalea y me patalea. Se está quedando. Se puso una buena mamita. ¿Dónde está tú? ¿Cómo te manchó? Normalmente como que tiene mucho pelito, mientras yo lo estoy acá cambiando, entonces a loco está peinando. Porque dice que yo no sé peinando. Es que a mí me encanta peinarlo, me detiene mucho. Es que yo soy su estilista, me encanta peinarlo. Soy su Johan Beauty. Mientras yo termino de cambiar, ya casi no le queda a su boquita de cero meses. Ya, miren, ya no le sube tanto. O sea, sí le queda hasta ahorita como que son las últimas veces que le va a quedar. Pero qué guapo niño, qué precioso. Ay, Dios. Ay, ya lo maquillé. No, no me acabo de peinar. ¿Cómo me maquillas? Le quedo su besito, me acabo de usar. Voy a limpiar ahorita ya con una tallita. Sí, sí, tiene la cámara enfrente a él. Ven, César, volveme a extender la cobijita. Tengo hambre, ya me dio hambre. Yo sé que muchas personas van a decir que lo envuelva como tan mal, pero pues a este bebé no le gusta. A este bebé le gusta estar lo más libre posible de sus manitas. Ni siquiera le puedo poner guantes. Bueno, sí le voy a poner unos guantesitos. Porque tiene sus manos que... Me está quejando porque le estoy poniendo su guantecito. No le gusta nada. Sentir nada en las manos. En unos minutos es más, ya no me voy a tener. Aguántese. Yo tuve la mamá más mala del mundo. Es un bebé. Es un bebé. Te los voy a quitar, pues. No le gusta nada. Cero guantes. Mira la cámara. ¿Qué es? Hola. ¿Tienes hambre? Sí, tiene hambre. Le voy a dar de comer y después lo voy a intentar dormir. Ahora sí que ya le vamos a dar su bebécito porque tiene hambre. Él llora mucho cuando tiene hambre, pero o sea, no empieza de poco a poco. O sea, él siente hambre y... No en cuanto le doy su... O le doy su bobi o le doy su bebé. Ya está cerrando sus ojitos. Yo creo que tardo dándole de comer unos 30 minutos. 30, 40 minutos. Dependiendo porque le doy un poquito y lo siento... Bueno, lo pongo aquí en el pecho para sacarle sus gases. Y le vuelvo a dar la otra parte del vino. Se acaba de hacer poca nuevamente. Y cuando pasa eso, entonces el proceso para dormir lo tarda un poquito más. Porque luego repetí, le cambio el pañal y cuando le cambio el pañal ya despierta de nuevo. Entonces tengo que volver a empezar de nuevo. Esta es la última actividad que hago antes de irme a dormir. La verdad es que mi rutina ha cambiado demasiado desde que tengo a Arturo. Pues porque ahora tengo que alistarlo a él y después alistarme yo. Ahora lo estoy cambiando porque ya saben si hizo pocosita. Lo hizo muy poquito. Esto va a dar frío, perdón. Ay, no, le hice un bañerito y ya se cae. Se le están cerrando los ojos porque él ya no aguanta el sueño. Hoy la verdad en el día anduvo como medio lloroncito y casi no durmió. Porque yo lo soltaba, lo dejaba acostadito en su punita para arreglarme. Y lloraba y lloraba. Pero ahorita hay un rindido. Las mamás de los niños saben que cuando a un niño le da frío, luego chorrea la pipi. Nos lanza una fuente. Ya voy. Dije que cuando lo cambiara se iba a despertar. Y tenemos que empezar nuevamente con el proceso de dormirlo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Tien vive, mi amor! ¡No te comas tu manita! Y aquí vamos de nuevo. Vamos a repetir todo el proceso. Bueno, ya está durmiendo. Ya no podemos hacer tanto ruido porque se está quedando dormido. Todavía no cantemos victoria porque tenemos que ponerlo repetido. ¡Vamos! 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 mío lo voy a costar en su cunita y voy a cenar me siento observada ok amigos ya terminé de cenar y voy a dejarle el bebé a César para yo irme a desmaquillar bueno ahora sí ya me voy a desmaquillar y en este punto de del día pues ya me siento muy cansada y lo único que quiero es ya irme a dormir así que me dobliza listo ya me desmaquillé ahora sí me voy a poner mi pijama para ir a dormir y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí coméntenme qué otro tipo de rutinas ustedes han tenido con sus bebés cómo es su experiencia comenten también si les gustaría más de este tipo de vídeos yo haciendo mi rutina de día o mi rutina no sé yendo al súper con mi bebé ustedes no sé pongan mi ideas en los comentarios y yo se las voy a cumplir nos vemos en un próximo vídeo que van a estar apareciendo mis redes sociales y pues nada los amo bye chau 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 chau